Dana Paola en los espectáculos se dice que ha hecho tremendo coraje luego de haberse enterado que Diego DiMarco, el Fit Police, dijera que anda inflamada y con algunos kilos de más. Todo inició en la sección de hoy del Fit Police en donde DiMarco aseguró que pese a ser guapísima, Dana Paola luce inflamada y con unos kilitos de más. Cuando la actriz de Elite escuchó dicho rumor estalló y tal fue su enojo que llamó a la televisora para pedirle a los ejecutivos que quitaran a DiMarco de la sección. Según los ejecutivos de Televisa dijeron lo siguiente, Dana se comunicó con los ejecutivos del canal y les reclamó por lo que dijo Diego. Les dijo que como era posible que le dieran ese espacio para hablar mal de todo mundo y que no le parecía que haya insinuado que está pasada de peso cuando sabe que no es así. ¿Ustedes lo creen? No olviden dejar aquí abajo sus comentarios. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Inciso 1.